Ok, bueno, estoy aquí con el ganador de Genesis 5, Piplop. Hola, es un placer estar aquí. ¡Corripe! Vamos, vamos, vamos. El pelado está un poco nervioso, pero lo pasa porque aquí estamos todos amigos. Estamos todos tranquilos. Ya grabé, ¿y tú qué crees? Aquí Mokun dudando de mis habilidades como streamer. Como si no me hubiera escuchado comentar. No, el colmo, es algo que fue y ahorita seguramente va a perder. Por su culpa la gente nunca verá el best set de todos los tiempos. Chocopi B&D contra Gams. ¡Amo Mokun! ¡Amo Mokun! No se escuchó nada, se perdió, se perdió. Bueno, empezó la pelea. Están emocionados los dos por Mokun. Lo cual es bueno porque entonces sin importar quién gane están felices, marica. ¿Sí me entiendes? O sea, ganamos Mokun, Mokun está feliz. Y R está feliz. Entonces estamos bien, estamos bien, no hay pérdidas. Javier va a aplicar su técnica favorita alias el Yesu. ¿Qué es el Yesu? El Yesu. ¿Cómo es el Yesu? Es que eso es el Forward Smash. ¡Uy! Ahí está, ahí está, ahí está. Marica, hijo de puta, a mí me lo tiró unas veinte veces. Otra vez, otra vez. Una veinte veces en una misma partida. Y yo le decía, bro, no va a funcionar. Y él como, ¿cómo que no va a funcionar? Este man tiene completa fe absoluta en esa vaina y me la siguió tirando hasta que le salió. Y cuando me salió, me dijo, le dijo, marica, ¿viste que sí sale? Y yo como, marica, ¿está bien? No. No. No, pero no. No me rompas el corazón, Mario. Yo, mira, yo sé que tú te morías por jugar con Mokun. Él me pidió. No. Ey, ponme el SID. Ponme el SID para que me toque lo más rápido posible contra Mokun. Claro. Me lloró, me dijo, por favor. Ahí va el yeso. Eso. Viste que sí funciona el yeso. Ya funciona, marica. El yeso funciona. Yo lo he visto. A mí me ha pegado. A mí también. Uy, ¿viste ese doble? Lo stackeó. Pero bueno, paremos hasta ahora, paremos. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Javier es lo que juega mejor con comentarios. Sí, sí, sí. Él le mejora. Hay que seguir hablando. Hay que alborotarlo. Él le escucha y se coge con energía. Eso es importante, marica. Yo he encontrado que cuando yo juego. Si yo escucho comentarios. Yo antes, yo era, marica. Yo me desharaba. Yo decía, puta, me estás distrayendo. No sé como nada. Pero ahora me río, marica. Y me siento que me ayuda a concentrarme. Me siento más tranquilo. Sí, yo también. Es importante, es importante. Porque, ah, como estaba diciendo la partida pasada. Eso es como la de Dreamland, marica. Vas a estar tú jugando en el fucking stage de Genesis. Y te vas a tener toda la audiencia. Y no vas a poder jugar. Te toca, marica. ¿Qué onda vas a hacer? Alex19 no te puede salvar de todas. No puedes materializarte tantas veces. Bueno, parece que la pelea está cambiando un poco de... Sí. Esa es clásica. Tiene un poquito de esperanza. Tú sientes que, hey, espero que no puedo hacer esto. Estamos parejitos. Y empieza a como poner su audiencia apenas. Él va cogiendo como su momentum. No, pero yo pienso que Javier en realidad le dio un poco de ventaja para hacerla más interesante. Ah, claro. Claro, claro. Claro, claro. No, no, no estaba conforme con que le tocara lo más rápido posible con Mukun. Lo quería más difícil a uno. Eso es como Rock Lee cuando se pone su pecera, marica. Sí. Marica, un día es un torneo de estos, marica. Va a salir... Se la va a quitar de los dedos. ¡Shh! 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 Pero vamos a ver. O sea, Mukun se muestra dominante como siempre. Pero... Ayer estaba como mostrando su... su persistencia. Estaba intentando mantener su espacio. Entorpeciendo el movimiento con sus bombas, toda la vaina. Sí. Y aquí está. Esta que llegue aquí, no sé, es tan quieto. Bueno, ya muy tarde. Bueno, es una... Pero para la siguiente. Para la siguiente. Para la siguiente. O sea, primero la gana Mukun tranquilamente. Ah, está pulmonito el layout, ¿sí o qué? Sí. Se la va a silo Mukun. Ninguno aceptó esa vena. ¿Sabes que él diseño el... el... la camiseta de... de THS? Sí. ¿La hizo él? ¿El que veías tú? Y él dice que no. Fun fact. Él dice que no. Dicen que no hace nada. No. No, no, no. No. Yo aquí, yo ayudo... hago algunos torneos, llevo televisores. Pero cuando yo vengo a ver Mukun ya consiguió... 20 vencues, culé... culé escenario de cuantas monedas yo digo... No. Yo continuo. Yo soy una parte vital. indispensable a la escena de Bogotá. Se cambió a Fox Goku tiene esa característica De querer como probar a sus A los enemigos cuando siente que no le están poniendo Suficiente presión No, yo pensé que él sabía que esta pelea la perdería con Jiggly Sí, claro, casual En Dreamland En Dreamland pierde Con Jigglypox, pull a counter Digo, mejor Fox, mejor Fox Pero entonces Se quiere como ver como reaccionan a su otro personaje De pronto se aburre de jugar Jigglypox Es un personaje apulento Y a Mokun le gusta moverse rápido No sé por qué va a Jigglypox Sí, es un Jigglypox bastante agresivo Es el Jigglypox más agresivo que he visto en mi vida O sea, tú ves un man como Android y tú dices Claro, ese man quiere jugar Jigglypox Pero tú vas a Mokun y dices Pero por qué iría Él te juega Jigglypox dos minutos y se aburre Te empieza a tirar todo el roster Te saca Fox, te saca Falcon Te saca a Falcon Te saca hasta Mario Nunca vuelve a salir al Jigglypox Pero lo bueno de Mokun Que uno puede ver que tiene muy buenas bases Con lo que con otras personas Realmente sí O sea, él no es un One Tree Pony Ni el da, Javier, oye Me está decepcionado Hay que hablar del yeso Vamos a hablar del yeso Puro yeso, marica Déjalo como hospital, marica Yeso en todas las habitaciones Ataca el corazón yeso, marica Le dices a todo el cuerpo Uy Pero sí, o sea, tiene excelentes bases Pero el Fox, yo creo que también a él le gusta como practicar su opus Tenerlo caliente porque sí se lo saca así Porque Silver le puso problema una vez En un torneo Y yo creo que Mokun ha olvidado eso Y por eso desde ese entonces tiene ese Fox Porque le sacó No, nunca sabemos Entonces a Silver le saca el Fox Y se dan unas peleas bien parejas Eso es como la nueva tecnología hoy en día O sea, nosotros Ahí en Estados Unidos Los mares tienen Fox Que tienen como un secundario ahí Y nosotros tenemos todo de cuanta vaina Y tenemos un secundario Fox, marica Tú estás sacando uno, yo saco uno Mokun tiene uno, marica Al rato del yeso saca otro, marica Claro que lo que me gusta de Bogotá Es que realmente no está lleno de Foxes No, no de nada Es más, es como la capital de los Farcos Sí Eso sí tenemos, marica Aquí no hay Foxes, pero jodas Tenemos un nido de pájaros, marica Món, da Cuatro Farcos y tres Jigglypuff ¿Dónde has visto tú eso de otra parte del mundo? Esa vaina no existe, marica Eso aquí viene... Eso aquí viene, jodas, marica Feliz, marica Bueno, vamos a concentrarnos en el combat de Javier Claro Vamos Javier Uy, ahí está el yeso Ahí está el yeso Solo necesita como siete más Si saca siete más y los pega, gana Yo sé que eso Él puede Pero no, no Pegó... Está vivo Mira, yo veo que está sacando Nada de eso en el yeso Esa fue la falla crucial Solo vuelve